La vida de Carlos Gardel La vida de Carlos Gardel está llena de luces y de sombras. Las luces del éxito, las luces de los primeros años del tango, los primeros años del siglo XX, pero también de sombras. Las sombras en la vida de Gardel están dadas por sus orígenes, están dadas por su muerte, por el misterio de su muerte. Y en esa historia de Carlos Gardel, América tiene un pequeñísimo capítulo. Gardel junto con Razano efectivamente en el año 1921 estuvieron aquí en América y cantaron e hicieron dos presentaciones en el bar Sporman, que se encontraba ubicado en la actual intersección de las calles General Rodríguez y Rivadavia. Investigando esa visita, en donde realmente hay pocas fuentes para poder abrevar, básicamente la única referencia que hay documentales, la que figura en Tribuna Popular, es que me encontré con una historia paralela, que sería una relación familiar de Gardel con nuestro distrito. La vida de Carlos Gardel y su nacimiento está lleno de sombras, hay distintas vertientes en las cuales abrevar. Algunas dicen que es uruguayo y que nació en Tacorrembó, otras establecen que nació en Francia, y allí hay un misterio profundo sobre quién fue su padre. La referencia que no encontré abreva en la línea de que Gardel efectivamente nació en 1890 en Francia y que es hijo de un primo de su madre, José Gardés. José Gardés, que era un poco más joven que su madre, y que podría ser el padre de Carlos Gardel, estuvo aquí en el distrito de Rivadavia y podría ser probablemente el primer maestro que tuvo el distrito de Rivadavia. Y entre el año 1893 y 1895 fue el maestro de la escuela de San Mauricio, la primera escuela que tuvo San Mauricio, que estaba ubicada en el predio donde actualmente se encuentra la estación. Digo actualmente porque la escuela es anterior a la estación, en tierra de Cachao, que hizo la escuela, fundó la escuela, y hoy lo que se puede ver allí es unos pocos escombros. Tengo mano a mano, y ser el primero en interpretarlo en pil sonoro. José Gardés estuvo esos dos años aquí en Rivadavia y después se trasladó al distrito de Pehuajó, donde es un reconocido y renombrado educador, fundador de colegios, y que tuvo una trayectoria muy importante en la ciudad de Pehuajó. Y toda su familia, sus hermanas, sus padres, vivieron allí en esa localidad. Esa línea histórica que establecería que Gardel es hijo de José Gardés, aparece en algunos libros referentes sobre todo a la familia Gardés, que establece esta teoría. Así que esa visita de Gardel aquí en 1921, que también no solamente está mencionada en Tribunal Popular, sino que está mencionada en estos textos familiares que estoy planteando, podrían tener alguna correlación con respecto a que Gardel venía buscando sus orígenes y sabría que aquí en Rivadavia había parte de su familia. La visita de Gardel a América es una visita que durante algún momento de nuestra historia estuvo en duda, porque Tribunal Popular hace referencia que allá por mediados de agosto de 1921 Gardel iba a visitar América y en los sucesivos números establece que producto de una enfermedad Gardel pospone su visita. Pero finalmente el 1 de septiembre de 1921 está la referencia en el Día de Tribunal Popular que Gardel con Razano efectivamente hacen dos presentaciones en el Bar Sportman con singular éxito, con lleno total y que realmente es una visita muy importante para América, porque son dos artistas que si bien todavía no están en la cúspide del éxito, son dos de los artistas más importantes que tiene la República Argentina. Así que uniendo estas dos historias podemos especular y en base a las referencias que tenemos podemos creer que Gardel pudo aprovechar esa visita a la localidad de América buscando relacionarse con su familia. En América vivieron dos posibles tíos de Carlos Gardel. Eduardo Gardel, que fue el propietario del almacén de Ramos General en La Paz, que lo explotó entre el año 1909 y 1913 y ya para 1914 no se encuentra esa familia aquí en América. Y Luciano Gardel, que era mecánico y tenía su taller en la esquina de la calle Moreno y Viamonte y que con posterioridad se traslada a vivir a la localidad de Fortino de la Barría, vive en una quinta y allí lo visita a Carlos Gardel preguntándole si efectivamente eran familiares. Y Luciano Gardel le niega esa familiaridad, seguramente por una impronta familiar que venía ya de la madre de Carlos Gardel, donde no quería relacionarse con su familia precisamente porque Gardel era hijo de un primo de la madre de Carlos Gardel. Y aunque no quise el regreso, siempre se vuelve al primer amor. Gracias. Gracias.